En tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que México manifiesta su solidaridad con el gobierno de Nepal y con los familiares de las víctimas de este terremoto que se ajudió a ese país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!